Ahora lo vamos a pasar a dos. Ahora, lo puedo pasar a dos sin necesidad de frenar, sí, miren. Hola gente, linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo. Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy, un video que ustedes me han pedido demasiado. La diferencia entre los cambios 1, 2 y D. Sí, yo en el pasado hice un video diciendo para qué servía cada uno, pero no lo mostré. El día de hoy voy a mostrar la diferencia entre los cambios 1, 2, D. Obviamente si el carro tuviera 3, yo les haría a ustedes como la comparación, sí. En teoría el cambio 1 tiene más fuerza que el cambio 2 y el cambio 2 tiene más fuerza que el cambio de D. Si hubiera un cambio 3, pues el cambio 1 tiene más fuerza que el cambio 2, el cambio 2 más fuerza que el cambio 3. Y el cambio 3 tendría un poco más de fuerza que el cambio D. ¿Listo? Entonces, empecemos. Bueno, para eso nos vamos a ir a una de las carreteras más empinadas a las afueras de Bogotá, que es la carretera de Patios. De hecho, muchos ciclistas la usan para practicar su físico. Entonces, es una subida estrecha, con muchas curvas y en una subida muy alta. Vamos a practicar las diferencias de los cambios. Ahí, ¿listo? Bueno, pero antes que nada, les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces, fácil. Ustedes lo miran. Y si les gusta, pues, se suscribe sin ningún compromiso. Entonces, empezamos con D. D es el cambio que tiene menos fuerza del automático. ¿Por qué? Porque contamos con los 4 cambios y a bajas revoluciones. Entonces, miren, aquí, miren, por ejemplo, le metí todo el acelerador. Vamos 4.000 revoluciones, metió segunda. Y aquí vengo con todo el acelerador a fondo. Y, miren, no lo suelto ni siquiera en las curvas el acelerador, miren. Y a duras penas vamos a 50. En un carro mecánico fácilmente llegamos a... Llegaríamos a 70. Miren, 49. Y voy a fondo. Y eso que estos Nissan March andan porque tienen buena relación. Entonces, miren, D. Como se pueden dar cuenta, miren, vengo a fondo. Toda esta recta a duras penas llegó a 62 en el cambio de segunda. Ahí ya se me devol... Ya seguramente se pasó a cuarta por lo que le solté el acelerador. Y, bueno, como se pueden dar cuenta, en el cambio de D me siento súper inseguro, digamos, para pasar este Spark. Entonces, bueno, esa es la sensación para subir. Entonces, D no es el cambio más apto. Si ustedes quieren ir suave pueden ir en D, pero no es el cambio en el que van a obtener una mejor respuesta. Miren, ahí ya se me fue el Spark. Y eso que es una chica que va súper despacio. Miren, aquí, en un carro mecánico uno la hubiera podido pasar. Pero aquí le meto todo el acelerador y el carro ni que era... Ahí se le volvió el cambio. Pero no, miren, no es suficiente. A duras penas me le logró mantener al Spark. Ahora lo vamos a pasar a 2. Ahora, lo puedo pasar a 2 sin necesidad de frenar. Sí, miren. Ya a 2. Entonces, en 2 el carro queda limitado a segunda. Y aquí le meto todo el acelerador y al carro ya se le siente más torque subiendo un poco. Miren, ahí ya le llegamos con más facilidad al Spark en el cambio de 2. Este momento vamos en 2. ¿Por qué? Porque el carro se queda en segunda. Y claro, ya en segunda 50 pues ya el carro ya responde un poco mejor. Ya se le suben las revoluciones. Voy a frenar un poquito. Voy a dejar que la señora se vaya. Para probarlo mejor en 2. Listo. Entonces ahí nos vamos a fondo. Y pues miren, claro, miren. Ahí hace mucho mejor el torque. Miren, rápidamente llegó a 60. Llegó mucho más rápido en 60. No le estoy soltando el acelerador en la curva. Y ahí ya le llegamos. Obviamente en 2 responde mucho mejor. Y ahora nos vamos a ir a 1. Bueno, ahora lo vamos a colocar en 1. Pues aquí queda el carro limitado en primera únicamente. Entonces miren. Claro, obviamente la respuesta es mucho más. Pero hay un problema. Y es que aunque la respuesta es muy buena, digamos, en este carro, un 1 serviría artísimo para hacer un sobrepaso. Porque miren, el carro de una subida al 6, miren. Pero el problema, o sea, tenemos mucho torque. El problema es que solamente máximo podemos subir como hasta 50 porque no... Y obviamente si es un tramo largo se va a recalentar el carro. Si el tramo es muy largo. Entonces, porque se está esforzando mucho. Miren, si yo quisiera las revoluciones suaves, tendría que subir a 30. No, va a 25 en 1. Entonces obviamente no me sirve. No sirve, es un cambio antitécnico. Pero tendría que ser una subida muy lenta. Porque miren, miren. Aquí le metí todo. Me siento como en un Carfast Tracks. Pero el problema es que no pasamos al siguiente cambio. Entonces, tocaría meterle el 2. Creo que el cambio más indicado para ir en una subida de estas es el 2. Y ahí. Ah, y obviamente le metí el cambio andando. Como se pudieron dar cuenta. Y no le tuve que hundir freno ni nada. Solamente fue mientras iba acelerando. Entonces, digamos. Si ustedes fueran a hacer un sobrepaso, yo les aconsejaría ir en D. Y después lo pasan a 1. Mira, él mismo respondió. ¿Ven? Y cuando hagan el sobrepaso, vuelven y lo pasan a D o a 2. Que en esta subida que es dura, yo creería que el mejor cambio es 2. Bueno, gente linda. También les recomiendo mi curso en Patreon. Son unas clavecitas muy corticas, muy chéveres. Donde ustedes aprenden varios tips. Los voy a dejar como comentario destacado. Se inscriben. Pues para que vayan y se inscriban en mi curso en Patreon. También. Bueno, me alegra mucho a él los poder ayudar. La verdad, pues yo hago estos videos. Es mi incentivo. Que es ayudarlos siempre. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.